Hola amigos, bienvenidos a mi canal, amigos. Hoy vamos a decorar la mesa de comedor de San Valentín. Vamos a ver cómo nos queda, amigos. Voy a dejarle varias ideas aquí de cómo decorar el comedor en San Valentín. Aquí coloqué este corazón rojo. Lo puse justo en el centro, bueno, en el centro más o menos de la pared para decorar con mi mesa, que ya saben que tengo una mesa que se abre y se cierra. Y es aquí donde voy a abrirla ahora y voy a empezar a ponerle varias ideas de cómo decorar esta mesa de San Valentín. Vamos a ver cómo nos quedan las ideas aquí, amigos. Miren este corazón hermoso, cómo quedó aquí puesto en esta bandeja. Lo puse como un cuadro al fondo para que me sirva con la decoración que voy a poner. Ahora voy a empezar a ponerle las ideas aquí y vamos a ver cómo nos queda, amigos. Bueno, aquí tengo la primera idea que ya la he puesto por aquí en esta mesa. Yo quiero mostrarle cómo yo lo he puesto. Miren, yo he utilizado, voy a quitar los platos que he puesto para que lo vean. He utilizado este bajo plato en ese color pink y puse este en madera, esa madera oscura. Pensé en dejarlo así, pero verán cómo lo ven, si a ustedes les parece mejor así. Porque el contraste de este color con ese pink está muy bonito. Miren cómo se ve. Y luego puse este plato en blanco y lo puse de esta forma. El problema es que así, el que puse rosa debajo no se ve. No se ve. Y si lo hacemos lo contrario, le voy a mostrar así. Entonces no se ve la madera. ¿Lo ven? Y miren cómo se vería. Así que me dicen cuál ustedes ven que se ve mejor. Yo de momento lo voy a dejar así como primera idea. Le voy a dejar esta así. Como está. Y se lo mostraré de esta forma. Miren. En el centro puse unos ramos verdes. con la letra love en color plata. Y puse estos corazones rojos también con la letra love. Vean cómo se ve esta primera idea. Con estos platos en ese color. Miren qué color más bonito. El de estos platos. En forma de corazón. Miren cómo se ve. Cómo se ve esta idea. ¿Qué le parece? A mí me parece bonita. Sobre todo por el color de los platos. Ya le dejaré más idea con ese mismo color de plato. Para ver cuál le parece mejor a ustedes. Utilicé ese mantel en color beige. Porque es muy bonito el mantel. Y quise utilizarlo. Pero luego lo cambiaré. Y pondré el otro blanco que tengo. Para que vean. Estas ideas como se ve. Miren qué bonito. Me encantaron estos platos. Con ese color pink. Así. Ese rosa. Muy bonito el rosa que tienen. Y el rojo de. Que está al fondo. También está muy bonito. Aquí tengo otra idea. Esta la puse. En blanco y rojo. Van a ver. Cuántos colores aquí. Decoré la mesa. Con esta vela artificial. En color rojo. Y puse algunas aves. En ese color pink. También puse salinarda. Y algunos corazones aquí. Y puse esta pequeña chuleta de madera. Para hacer la decoración. Coloqué solamente el bajo plato. Grande. En color blanco. A ver que enfoque bien. Así. Luego puse el rojo. Y este pequeño en rojo con puntitos. Miren cómo se ve esta idea. En blanco y rojo. Muy bonita idea. Con estos corazones en diferente color. Diferente tono de rojo. Miren cómo se ve. Miren cómo se mire esta idea. Con todo eso color. En blanco y rojo. Con el centro de mesa igual. Y el color de la madera. Cómo hacer contraste con el rojo. Miren qué bonita idea. De San Valentín. Miren cómo se ve. Y el mantel hace contraste con esos colores también divinos. Y muy bonito. Miren cómo se ve todo, amigo. Voy a ponerle otra idea más. Para que vean cómo queda, amigo. Aquí tengo otra idea. Esta vez coloqué este cuadro. Con ese corazón. Y esas velas. Y aquí pone love. Me pareció ideal para esta temporada. Así que cambié el quiter que tenía del corazón rojo. Y coloqué este. He colocado el mantel blanco. Y he puesto esto en rojo y blanco también. Pero es diferente. Esta vez puse este bol en forma de corazón. Con el plato en blanco. Y la chuleta de madera. Que conseguí las cuatro ya. Que tienen estas patitas. Y lo coloqué aquí. En el centro de la mesa. Puse algunos lomos. Con esos corazones. Y esos ramos verdes. Y alguna manzana que son velas. Y la he puesto aquí. En el centro. Para dar un poquito de color armantel blanco. Miren qué bonita idea. Con estos bol. En forma de corazón. En ese color rojo. Miren cómo se mira. Esta idea. Es genial. Se ve muy bonito. Aquí tenemos esta mesa de San Valentín. Con ese cuadro al fondo. Miren qué bonito. Cómo se ve. La decoración completa. Todo en rojo y blanco amigo. Hermosa decoración. Muy bonito todo. Para esta idea. No quise colocar. En el centro. Ningún centro de mesa. En el centro de la mesa. Porque. Me pareció que así se veía. Mejor. Lo único que hice fue. Colocar un camino de mesa. En corazones rojos. Encima del mantel blanco. Y coloqué. Estos corazones. En rojo. Y puse esta planta. Con estos. Pequeños corazones aquí. Miren cómo puse. Está. Este corazón. En plano. Y el bol. En otro rojo. Que lo puse encima. Miren cómo se ve. Esta idea. Solo con la madera. Que he dejado. Como. Portaplato. Como bajo plato. Solamente. La chuleta de madera. Y miren cómo se ve. Esta idea en rojo. Con la madera resarta mucho. Si tuviera una mesa. En madera total. Se vería muy bonito. Lo que pasa es que. Como mi mesa se cierra. Y se abre. Su pata no se ve muy bien. Y por eso yo tengo que poner. Un mantel largo. Para taparla. Pero en una mesa. Normal de madera. La dejan sin el mantel. Y esta. Y esta. Mesa puesta. Se ve. Muy bonita. Porque el rojo. Hace muy. Con un contraste. Muy bonito. Con. Con el color de la madera. Miren nada más. Como se ve. Pero en mi caso. Yo tengo que hacerlo así. Por lo que. Le digo. Que como la mesa se cierra. Pues sus patas no son muy bien. Entonces no me gusta que se vea. Y por eso es que utilizo mantel. Y no uso solo el camino de mesa. Con un camino de mesa solo. Se vería genial. Esta mesa. Miren que bonita idea. Yo no coloco. Cubierto. Ni copa. Porque. La mesa es pequeña. Yo solamente le estoy dejando. Varios ideas aquí. Para que ustedes vean. Como. Se puede decorar. En San Valentín. Ya de ahí para allá. Le echan imaginación. Y ponen su vaso. Ponen copa. Y ponen otra cosa. Y. Y ya ve. Como se ve. Eh. Simplemente. Para que agarren ideas. Vean ideas diferentes. Que yo lo. Lo hago así. De esta forma. A ver. Que otra idea más. Le puedo dejar por aquí. Para que ustedes vean. Como se ve. Esta decoración de San Valentín. Esta siguiente idea. Es bien simple. Pero también me parece mona. Miren. Eh. Puse solamente. Los bajos platos. En color madera. Y puse este corazón blanco. Con. Esos dos corazones. En rojo. Pequeño. Dentro. Como ven. Es. Simple. Pero también. Es muy bonita. En el centro. Coloque. Algunos corazones rojos. Es una guinarda. En corazones. Y otra. En madera. La que está abajo. Es en papel. Y la otra. En madera. Esta que ven aquí. En color madera. Esta es cerámica. Es rojo. Y aquí tengo otro. Pero miren. Qué bonito se ve. Así. Es un pequeño gol. Rojo. Lo tengo de hace varios años. Y jugar ese. Hace mucho tiempo. Que lo tengo. Y coloqué. Ese rojo. Ese blanco. Con eso rojo. Y solo quise poner. Esto rojo. En el centro. Y miren. Cómo se ve. La idea. Como ven. Es simple. Pero también bonita. Miren. Se puede colocar. Algo más verde. En el medio. Otro color. Yo que sé. Cualquier otra cosa. Ustedes pueden poner. Yo decidí ponerlo así. Porque como ya le he puesto. Varias ideas. También con verde. Quise dejarla así. Así de simple. Para que vean. Que también se ve. También se ve bonita. Aquí tengo otra idea. También. Con el blanco. Y el rojo. Esta vez. Puse los dos corazones. Grandes. Con el bajo plato. En blanco. Grande. Y al centro. Coloque. Velas rojas. Con este carátero. En blanco. Que pone love. Algunos corazones. En diferente color. Miren. Cómo se ve. Esta idea. También con esto. Estos corazones. Estos corazones. En el bajo plato. Grande. Blanco. Miren. Cómo se ve. Es simple. Pero también bonita. Cómo se ve. Muy de acorde con la fecha. Miren. Qué bonito todo. Y las velas rojas. Se ve bonito. El rojo. Hace contrativo. En el blanco. Y miren cómo se ve. Cómo se ve la mesa. Bueno amigo. Quise hacerle estas ideas. Para la mesa del comedor. Y. Quise preparar una bandeja. Con desayuno. Y. Aquí le puse. Varias cosas. A esta bandeja. Para un desayuno. Sorpresa de San Valentín. Yo le voy a decir. Lo que tengo aquí. Aquí he puesto yogurt. En este pequeño bote. Tengo yogurt. Y en este de aquí. Tengo unos candies. He puesto donuts. Fresa. Este. Es un zumo. O jugo de guayabas. En. En color pink también. Aquí puse unas pipocas. O palomitas de maíz. No sé cómo le llame. Aquí tengo un poco de. Chocolate. Para hacer. Chocolate caliente. Y puse estas pequeñas copas. A los lados. Como pueden ver. Un desayuno. Sorpresa. O merienda. Pueden. Hacer. En esta pequeña caja. Es una bandeja. Y lo que hice fue. Ponerle esta cinta. Que pone love. En todo alrededor. Y luego. Coloque. Un poquito de todo. Aquí. Entre donos. Las pipocas. Fresas. Pueden colocar lo que quieran. Yo puse un poco. Para que vean. He puesto. Un poco de yogurt. Lo que es el zumo. Y lo que es la fruta. Para desayunar. O lo merienda. No sé. Como ustedes vean. Y. La coloqué así. Ya ven como se ve la caja. Es una bandeja. Que la he decorado. De esa forma. Y aquí. Puse esta. Ya saben que me gusta. Decorar este tipo de bandeja. Con. Toda. Esta pequeña cosa que tengo. Aquí puse esta. Es un candy. Un caramelo. Lollipot. De ese caramelo. Puse. Esta letra love. Aquí. Una taza. Con ese corazón hermoso. Y los gnomos. Aquí debajo. Otra taza más. Miren. Que bonita esa. En la parte de atrás. Tengo otra. Aquí. Coloqué. Otra más. Que pone love. Y pequeños objetos. Que tengo. Para. Decorar. Así. Este tipo de bandeja. Que me encanta. Decorar. Este tipo de bandeja. Y por eso. Un pequeño sujeto. Para hacerlo. Quise hacerlo. Esta treta. Saque. Ponen. Que. Tienen ese corazón. Y ponen amor. Y puse. Toda la palabra de amor. En el mismo ángulo. Y todo lo demás. Miren como lo. Como lo decore. Miren como se mira. Como se ve. La bandeja. Es muy bonito. Con todos los colores que tiene. Y las cosas que tiene. Y el desayuno sorpresa. Ya lo ven aquí. Donde está. Así que. Vamos a seguir con esto amigo. Amigo. He llegado al final del video. Yo espero que les guste. Todas las ideas que les he dejado por aquí. He intentado ponerle cosas muy bonitas. Y no pasarme mucho con la decoración. Porque me dejo llevar. Y le pongo de todo. Denme su comentario. A ver cuál de estas ideas. Le ha gustado más. Son muy bonitas todas. A ver qué color le eligen ustedes. En todo esto que les he dejado por aquí. Y no se olviden suscribirse. Darme un like. Y compartir mi canal. Que así es como me ayudan amigos. Quiero leerlo en su comentario. A ver cuál de estas ideas. De San Valentín. Le ha gustado más para ustedes. Para decorar su mesa. Happy Valentine my friend. Que tengan un feliz San Valentín. Esta mesa. Quise ponerla. En color rosa. Me encanta este color. Me fascina. Se ve muy bonito. Y quise ponerlo todo. En rosa. Solo que el mantel. En blanco. Y miren. Puse el bajo plato. En ese rosa. Pálido. Y ese pin fuerte. Ese corazón hermoso. Que ven ahí. Y en el centro. Coloqué. Vario Nomo. De San Valentín. Con. Letra dorada. Que pone Love. Las velas. También en color rosa. Y quise poner. Esta regadera. Con estas flores. Muy bonita. También con esa mezcla de tonos pasteles. Y rosa. Aquí coloqué esa pequeña botella. En ese color pink hermoso. También la casita. Y la letra que pone Love. Aquí puse. Aquí puse. Este hermoso Nomo. También. En ese color rosa. Y miren. Como se ve. La idea. Como se mira toda esta idea. De San Valentín. En esta mesa de comedor. En esta mesa de comedor. Me encanta este color. Es muy bonito. Muy bonito color. Así que. Yo le dejo por aquí. Todo este contenido. Para que lo disfruten. Y me hacen saber. Cuál. De estas ideas. Le ha gustado más. Por ahí ven a Coco. Que anda también. Paseándose por aquí. Y. Nada amigos. Disfruten de todo el contenido. Que le estoy dejando. Para que vean. Qué hermosas ideas. En esta mesa. De San Valentín. Disfruten de todo amigos. Y nos vemos. En el siguiente vlog. Amigos. Amigos.